Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Consumo TIC. Hoy vamos a platicar sobre nuevos hábitos digitales, sobre cómo hemos revolucionado la manera en la que nos comunicamos, cómo estudiamos, cómo trabajamos y pues bueno, por supuesto que todo esto lo hacemos a través de un dispositivo rey, el smartphone. Y para ello quisiera darle la bienvenida a Irma Bilde, vicepresidenta adjunta de experiencia al cliente en AT&T México. Irma, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación a platicar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Irma. Pues platicamos ya en esta breve introducción que sin duda el mercado móvil pues está en el centro de la vida de los usuarios, de las usuarias de los servicios de telecomunicaciones y hay un entorno muy singular que se está gestando en el que pues el smartphone es una manera, es un dispositivo rey en el que podemos realizar diferentes acciones. Tú como parte de esta empresa de AT&T México, tienes seguramente un panorama mucho más amplio y también sabemos una noticia importante por parte de AT&T para sus usuarios. ¿Nos puedes platicar un poquito más sobre este tema? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te platico un poco. La verdad es que nosotros desde hace un par de meses hemos cambiado un poco nuestra marca, hemos relanzado nuestra marca y estamos convencidos de que podemos cambiar el juego, cambiar el juego en las telecomunicaciones. Estamos también convencidos de que es importante que brindemos soluciones que sean simples y sencillas para nuestros clientes. También sabemos que con la pandemia nuestro teléfono, nuestro equipo, nuestro smartphone se ha vuelto una herramienta muy importante para nosotros, ya sea para comunicarnos, para pedir comida, para transportarnos o simplemente para temas de entretenimiento. Es por eso que en AT&T decidimos ofrecerle a nuestros clientes por primera vez algo que va a revolucionar y que está revolucionando el mercado. ¿Y qué es esto? Es una oferta la cual permite a los usuarios tener la capacidad de describir el plan que necesiten de acuerdo a sus necesidades. Construirlo desde cero. Este plan está basado en cuatro principales pasos muy sencillos, que el primero es elegir los gigas que necesitan. El segundo es qué redes sociales les gustan utilizar. La verdad es que todos somos personas únicas que tenemos gustos diferentes, ¿no? Y entonces hay personas a las que les gusta utilizar más Facebook, menos Twitter, más Instagram, TikTok, sin fin, una lista inmensa de más de 200 diferentes aplicaciones que podemos utilizar, diferentes redes sociales. La idea es poder seleccionar estas redes sociales, posterior cualquier otro servicio de entretenimiento, como todos los servicios de entretenimiento que hoy en día están disponibles. Y por último, elegir el smartphone. Esto nos va a poder ayudar también a que nuestros clientes puedan tener en su plan, en el servicio de telefonía móvil, las redes sociales, las aplicaciones, todos los servicios que más necesiten. Y esto salió como una consecuencia de diferentes análisis también que estuvimos realizando, ¿no? Y de entender a nuestros clientes. Para IT&T el cliente está primero, el cliente está en el centro. Y tener al cliente en el centro significa escucharlo y saber cuál es su comportamiento, ¿no? Alrededor de más o menos la población mexicana cambia de equipo de telefonía cada dos años, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque buscas un procesamiento diferente, buscas poder tener mayor capacidad de almacenamiento para tus fotografías, características tecnológicas que vayan a la vanguardia, ¿no? Y también, qué importante que sea a un precio razonable y que también sea con diferentes tipos de métodos de pago que nos permitan poder cubrir con nuestra experiencia lo que estamos buscando, pero también con ciertas facilidades. Esto que comentas es muy interesante porque tenemos dispositivos personales y ¿por qué no tener también planes personales? Porque ciertamente no utilizamos de la misma manera los servicios, no tenemos las mismas necesidades y aquí es en donde se enmarca esta propuesta. Hablabas al inicio, Irma, de cambiar el juego. Este nuevo plan que se llama Ármalo está cumpliendo, ustedes buscan que cumpla este objetivo, el de cambiar el juego en un mercado tan particular como es el de las telecomunicaciones en México. Correcto, correcto. La verdad es que para nosotros cambiar el juego significa estar al servicio de nuestros clientes, ¿no? Tener a nuestros clientes en el centro de todas nuestras operaciones, en el centro de lo que estamos día a día tratando de innovar y también entender, como te decía, sus necesidades, nosotros estamos convencidos que este nuevo plan de Ármalo, pues básicamente va a poder ayudar a las sociedades de cualquier persona, ¿no? Recientemente me preguntaban, oye, pero ¿qué tal que yo quiero meter TikTok y a la vez quiero tener Netflix o quiero tener Spotify o quiero tener cualquier servicio de entretenimiento? Lo puedes hacer perfectamente bien, es algo que pues se está transformando porque no tenemos eso en el mercado, ¿no? Y es algo que pues cambia el juego, es revolucionario. Claro, y además tenemos estadísticas muy interesantes donde nos hablan de cómo hemos incrementado el tiempo promedio que le destinamos a internet, por ejemplo, ¿no? Hablamos de casi nueve horas en promedio al día y seguramente en esas nueve horas pues entramos a nuestras redes sociales, trabajamos, nos entretenemos, por supuesto que nos mantenemos comunicados y al final la gama de usos que podemos darle a cada uno de nosotros, pues no siempre se ajusta a los planes que veníamos teniendo en el mercado tradicionales, por decir de alguna manera, ¿no? Que son estándar y que justamente aquí es en donde pues entra esta oportunidad de que los usuarios puedan elegir. Hablabas también de elegir smartphone. ¿Me puedes platicar un poquito más sobre esta parte? Sí, claro. Puede utilizar el usuario, esta alternativa de elegir también un dispositivo apropiado. Claro, digo, todo va a depender obviamente de las necesidades de cada una de las personas y básicamente qué están buscando, ¿no? ¿Qué características tecnológicas buscan? Ahorita que te escuchaba me vinieron a la mente un par de cifras que me llamaron mucho la atención en los últimos meses cuando las escuché y es que el último trimestre del 2020 los usuarios mexicanos se reportó que consumieron alrededor de 3.8 GB de datos móviles y para el 2021 se estima que cada mexicano consuma alrededor de 7 GB al mes. Entonces eso habla de cómo estamos día a día utilizando nuestros diferentes smartphones y también para qué los utilizamos, ¿no? Hay también otro factor que me gusta también mencionar sobre el tema de las redes sociales. Entonces las redes sociales, lo que te decía, se han convertido más allá de un medio de comunicación, algo que influye en nuestras vidas personales y sociales, ¿no? Se vuelven también en un método, en un medio de comunicación, pero también de conocimiento, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones que te ayudan en redes sociales a adquirir nuevos conocimientos y de acuerdo a Nielsen, los mexicanos pasan alrededor del 42% más tiempo en redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, Google, desde que iniciaron las medidas de aislamiento social ocasionados por el COVID-19. Y también, ¿qué pasa con la música? El tema de la música y los servicios de streaming es algo que, bueno, creo que todos utilizamos. Existen diferentes plataformas y hay un crecimiento anual de 10% de acuerdo a los más o menos 57 millones de escuchas y que son cifras que al final pues sí te impactan entendiendo el porcentaje de internautas que existen en México, ¿no? Entonces creo que las cifras, los datos avalan la importancia de tener un plan que te ayude a cubrir tus necesidades porque, insisto, cada usuario es único. Claro. Estos datos que nos ofreces nos ayudan a dimensionar el tamaño del mercado, el nuevo contexto en el que nos encontramos y estamos hablando de estos usuarios que ya tienen acceso a los servicios móviles. Ahora yo te quisiera preguntar algo, Irma. ¿Qué pasa con los usuarios que aún no tienen la oportunidad de justamente de entrar a este mundo digital a través de la conectividad móvil? Sabemos que en México hay un tema permanente, un problema, un fenómeno que pues ahí está, que es la brecha digital. Es decir, estas personas que aún no tienen la oportunidad de la conectividad. Con planes como estos, ¿qué tanto se contribuye justamente a la reducción de este fenómeno, Irma? Yo creo que muchísimo. Digo, al final ayuda a que programes tú el plan de acuerdo a tus necesidades, ¿no? Al final, algo que nos va a ayudar como sociedad a disminuir esta brecha digital, sin duda es la capacidad de tener más opciones en el mercado. Y esta es una opción más. Es una opción que reafirma mucho nuestro compromiso también con México, ¿no? Y nosotros queremos ser los mejores en el mercado. Estamos convencidos de que lo podemos hacer. Hemos luchado por reducir esta brecha digital en los últimos cinco años, desde que llegamos a México y empujar el sector de las telecomunicaciones. Y yo creo que somos un operador móvil que justo está buscando eso, ¿no? Ayudar a que la brecha digital se reduzca. Hace un momento que te presentaba, decíamos, vicepresidenta, adjunta de experiencia al cliente. Experiencia al cliente es un concepto tan amplio, pero también tan sensible, porque justamente tiene que ver con la vivencia que cada cliente tenemos con los proveedores de nuestro servicio. ¿Qué es el principal reto, lo que más cercano tienes a la vista, justamente en la tarea de mantener la experiencia al cliente en un nivel alto, en un estándar de calidad alto? Platícanos un poquito más. Sí, bueno, la experiencia al cliente es algo que nos ayuda también a entender a nuestros clientes, ¿no? No sirve de nada tener ideas preconcebidas sin escuchar a nuestros clientes. Entonces, nosotros contamos con diferentes programas para escuchar proactivamente a nuestros clientes, entender sus necesidades. Y lo que quieren nuestros clientes son experiencias simples, sencillas, ¿no? Nuestros clientes quieren utilizar nuestro servicio de telecomunicaciones y contar con el servicio y poder hacerlo también de manera autónoma, ¿no? Entonces, hoy en día el reto que tenemos es poner al cliente en el centro de nuestras operaciones, más que reto, es una realidad. Y también dar el mejor servicio, ¿no? El mejor servicio postventa y ayudar a que con este tipo de paquetes, por ejemplo, con Ármalo, pues no importa si tú estás en otro plan, bueno, poder cambiar a Ármalo, no importa que te quieras ir ajustando y adaptando tu plan. Conforme pasa el tiempo, lo puedes hacer sin ningún problema. La renovación que sea algo súper sencillo y al final es eso. Queremos dar experiencias simples, queremos dar experiencias únicas que permitan a nuestros clientes poder disfrutar mejor nuestros servicios. Claro, sin duda. La sencillez es algo que como usuarios de cualquier tipo de servicio agradecemos que no nos entren ahí en complicaciones y cosas extrañas que nos llevan a un momento en el que pues lo único que queremos es tener un buen servicio y una buena experiencia. Irma, por último, Ármalo ya está disponible para los usuarios de IT&T y también para quienes quieran llegar a aprobar los servicios de esta empresa. Correcto, sí, estamos listos desde el primero de abril y los estamos esperando. La verdad es que estamos muy emocionados de poder hacer algo diferente, de poder traer algo al mercado que va a revolucionar y va a ayudar a que los usuarios consuman lo que realmente necesitan y también esa personalización que uno va buscando siempre que consume algún tipo de servicio. Entonces este es nuestro granito de arena, nuestra aportación y estamos muy emocionados de poder compartirlos con todos ustedes. Pues Irma, de verdad que te agradecemos muchísimo para que hayas compartido con la audiencia de Consumo TIC tu perspectiva sobre el mercado móvil, sobre justamente lo que el cliente está necesitando en este momento tan particular en el que seguimos pues en pandemia, en el que el smartphone es la herramienta principal para todo el entorno de la vida diaria. No me queda más que agradecerte. Gracias a ti Lupita, siempre es un gusto por platicar contigo, muchas gracias. Muchas gracias Irma. Amigas, amigos de Consumo TIC, los invitamos a que nos vean en la próxima edición, síganos en nuestras redes sociales, hasta la próxima.